Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos, especialmente los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y hoy tenemos con nosotros, afortunadamente, le damos nuestra cordial bienvenida a don Juan Fernando López Aguilar, secretario general del Partido Socialista Canario PSOE y candidato número uno al Congreso por la provincia de Las Palmas. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Como siempre, nosotros recordamos esos rasgos de la personalidad de Canal 8. Canal 8 es un canal de capital 100% isleño, tinerfeño, canario. La línea editorial es pluralista y a veces así nos tratan. Y, digo, por esa línea pluralista. Y también somos los segundos en audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los terceros del archipiélago. Sin nocturnidades. Bien, las nocturnidades son libres también, por supuesto, no las criticamos, pero ustedes saben que nosotros no tenemos tiempo para las nocturnidades. La cultura es otra cosa. Bien, don Juan Fernando, desde nuestra última, nuestra anterior entrevista, vamos por la quinta, en poco tiempo, en pocos meses, en pocos tiempos. Precampaña, campaña electoral. ¿Qué le ha parecido esto? ¿Demasiado extenso, demasiado duradera? ¿O todavía le queda al señor López Aguilar fuelle para que, si durase 15 días más, aguantaría? Estamos obligados a intentar dar lo mejor de nosotros mismos y con mucha motivación. Por eso vengo encantado a este canal pluralista, como usted lo define. No pida perdón y se sienta avergonzado porque el pluralismo es un valor superior de nuestra convivencia. Por tanto, practicarlo, practicarlo es cosa muy buena. Y estoy encantado de poder conectar con la gente a través de este canal y conectar con la gente nuestra motivación por ganar. Sabemos que merece la pena. Sabemos que durante estos últimos cuatro años hemos cumplido a rajatabla nuestros compromisos y presentamos la España mejor que merecíamos hace cuatro años, porque han sido cuatro años de bienestar, modernización y convivencia como objetivos de toda la política del gobierno. Y hemos trabajado lo mejor posible para mejorar esos tres bienes de nuestra convivencia. Haciendo que España creciese, que creciese en empleo, creciese mejor que antes y que generando riqueza pudiésemos aprovechar esas oportunidades para extender derechos y libertades. Es lo que hemos hecho. Estamos yendo al encuentro de la gente y, sobre todo, con mucha vocación de futuro. Nos parece una ocasión fantástica para explicarnos. Le voy a pedir un ejercicio muy difícil, pero como usted tiene gran capacidad de síntesis y lo agarramos, que nos haga un brevísimo análisis de la campaña. ¿Cómo está discurriendo la campaña del Partido Popular? ¿Cómo la ve usted? ¿De paso nos valora al candidato? Estamos, como imagina, concentrados en hacer nuestro trabajo. Yo voy por mi carril, el carril del Partido Socialista, queriendo tener el mejor caudal de votos y de confianza. El 9 de marzo está a nuestro alcance. Estamos convencidos de que son valores mayoritarios en la sociedad. Por eso, créame que no le presto una gran atención a lo que están haciendo nuestros adversarios, pero creo que a veces se califican por sí solos y es imposible que no reciban una calificación por parte del conjunto de la sociedad. Estos últimos días hemos visto al Partido Popular aquí en Canarias despacharse a gusto. En esa deriva hacia la extrema derecha, que es una deriva hacia ninguna parte, una deriva muy extremada de xenofobia, de discurso del miedo, de pánico al futuro, de rechazo a la diversidad, de rechazo al otro. Lo dijo Rajoy, aquí no cabemos todos, con un discurso indigno que no nos representa a los canarios y lo ha dicho el presidente del Partido Popular, que ayer se despachó con unas declaraciones muy innobles en las que pretende nada menos que responsabilizar al gobierno de Zapatero de la violación, dice él, y desaparición de niños en Canarias. Es una innobleza que pretende explotar el dolor de familias muy vulnerables con declaraciones que desfondan los límites de la bajeza moral. Esos errores les califican, pero seguramente nos están diciendo algo de su nerviosismo, nos están diciendo algo de que ellos saben que van a perder porque no son mayoritarios en la sociedad y de paso se llevan en su caída, arrastran en su caída a ese chalea dosado, una hora menos, que de un tiempo a esta parte viene siendo ATI-coalición, es decir, esta plataforma de intereses clientelares que dice llamarse coalición y de lo que no queda sino un insularismo clientelar y casi kill, está amarrado a esa derecha cada vez más escorada, a la extrema derecha, y por eso practica el mismo discurso, el mismo discurso ATI que PP, un discurso xenófobo, de miedo al cambio, un discurso perdedor. Pero habla Canarias. Yo también, ¿no le parece? Yo hablo de Canarias todo el tiempo y todos los días, hablo de Canarias cuando hablo de mujeres maltratadas y en Canarias las hay. Cuando hablo de pensionistas en Canarias las hay, cuando hablo de mayores en Canarias los hay, cuando hablo de personas dependientes hablo de Canarias, hablo de Canarias todo el tiempo y lo hago como puede imaginar sin pedirle permiso a lo que dice llamarse coalición. Evidente. Don Juan Fernando, antes de entrar en asuntos concretos, yo le pediría también que nos diferenciase un poco a toda la audiencia la diferencia, digamos, la filosofía diferente. ¿Por qué es diferente la filosofía en su programación, en sus compromisos, en sus propuestas socialistas que Partido Popular y que Coalición Canarias? Díganos la diferencia. No es lo mismo. Podría, para empezar, subrayar el examen de credibilidad. El gobierno que marca la diferencia cumpliendo con la palabra dada. Lo hemos cumplido. Nuestro compromiso de cumplir con la palabra dada para empezar. De ser el gobierno de la verdad frente al gobierno de la mentira que despachamos el 14 de marzo del 2004. Lo recordamos. Es un gobierno que nos arrastró a la guerra de Irak, de forma lacaya y servil, a la ultraderecha de la administración norteamericana. Nos arrastró a una guerra insensata y cruel que los españoles no querían. Nos arrastró con mentiras. Con mentiras. Diciendo no solamente que había armas de destrucción masiva, sino que además abarataría el petróleo. ¿Qué es lo que ha pasado? No había armas de destrucción masiva. Solo ha habido un baño de sangre y muerte de gente inocente. Y el petróleo no se ha abaratado, se ha multiplicado por tres. A partir de ahí el PP no ha dejado de mentir. Y ha mentido toda la legislatura. Nosotros hemos intentado hacer nuestro trabajo cumpliendo con nuestro compromiso con la verdad. Y por eso presentamos un balance de contrastes muy señalados entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Le puedo poner muchos ejemplos. El que quiera que la política exterior española sea una política servil a la superpotencia global, en lugar de ser una política que defienda el interés de los españoles, que vote al PP. Pero el que quiera una política exterior comprometida con la paz, con los derechos humanos y con la lucha contra el hambre, que vote al Partido Socialista. El que quiera que gobierne en España un partido que desprecia la igualdad y desprecia a los más vulnerables de una sociedad desigual y que recurre la ley de igualdad, que es una apuesta por las iguales oportunidades, además de los iguales derechos entre hombres y mujeres en esta sociedad, que vote al PP, que recurrió la ley de igualdad fabricando una lista artificial en Garachico. El que quiera un proyecto político que se compromete con la igualdad a fondo y quiere que en la próxima legislatura alcancemos por fin el pleno empleo y la tasa de actividad femenina de las sociedades más desarrolladas y más justas del planeta, que vote al Partido Socialista. El que quiera reformas fiscales para los ricos, regalos fiscales para los ricos, aunque eso cueste zarpazos a los derechos de los trabajadores, sacrificios para los humildes y deterioro de las políticas públicas, educación, sanidad, servicios sociales, que vote al PP. El que quiera incrementar el salario mínimo de las pensiones, el avance social que acompaña al crecimiento, que vote al Partido Socialista. Por tanto, no son lo mismo en absoluto Zapatero que Rajoy, no es lo mismo la derecha que la izquierda. Bien, ¿y el Partido Socialista tampoco en sus planteamientos con coalición canaria, ya con respecto al ámbito del archipiélago? Para nada. Para empezar, porque yo creo que la gente ya tiene claro a estas alturas que lo que queda de lo que dijo llamarse coalición, ATI, que es una forma bananera y clientelar, de hacer política muy propia del siglo XIX, está amarrada al PP. Y se ha amarrado al PP no por Canarias ni por los canarios, se ha amarrado al PP por el pellejo de sus supervivientes. ATI perdió las elecciones el 27 de mayo, coalición perdió las elecciones el 27 de mayo y se amarró a la derecha más escorada, a la extrema derecha de Europa, a la primer derecha de Europa aquí en Canarias. Lo hizo por Canarias, por el bien de Canarias. ¿Qué va? Lo hizo porque Paulino Rivero quería ser presidente a pesar de haber perdido las elecciones. Y exactamente lo mismo hizo el PP amarrándose a ATI. Por tanto, son indistinguibles y por eso practican ahora el mismo discurso. Pero desde luego no es nuestro discurso. Y yo afirmo además, usted lo sabe muy bien, lo saben quienes me puedan escuchar. Nunca me he creído, nunca, pero para nada. La monserga pueril de que lo que dice llamarse ATI sea lo que nos representa en lo que ellos ridículamente llaman Madrid ni sea la voz canaria en Madrid. No, son el eco del PP una hora menos en Canarias. Y digo además que no solamente es indigno que se rebaje la estatura de los canarios, haciendo creer que hablar de Canarias en Madrid es ir allí a poner la mano para pedir cuatro perras sin asegurarse luego de que llegan a su destino y a cambio de nada. No solamente es indigno, sino que además es completamente ineficaz. No sirve de nada. Porque esa forma de hacer política es propia del siglo XIX y está completamente desprestigiada, desacreditada en el siglo XXI y nadie les hace ni caso. Estamos en el siglo XXI. Por cierto, la candidata número uno de coalición canaria por la provincia de Santa Luz de Tenerife, alcaldesa de La Laguna, doña Ana Bramas, me parece que ha dicho algo así como que pactarían con los dos grandes partidos en Liza, que podrían llegar a pactar con aquel que dé más para Canarias, para aquel que consigan más para Canarias. ¿A usted le parece esa propuesta...? O sea, ¿estaría dispuesto el partido socialista a pactar con coalición canaria más bien? ¿O antes habría que resolver algunos problemas canarios de gobernador? Claro, ¿verdad? El discurso, vamos a ser un poco irónicos, el discurso de Ati me parece sumamente ofensivo para la dignidad de los canarios. Se resume como sigue. A los canarios nos da lo mismo quien gobierne en lo que ellos ridículamente llaman Madrid. Porque nuestro papel, el papel de los canarios, consiste en comisionar a un medrador, a un padrinito, que va a Madrid a poner la mano. Obtiene unas perritas y luego las trae aquí. Las reparte muy poco y muy mal entre sus allegados y apadrinados. No todo el mundo accede. Ese dinero no llega a todo el mundo. Y desde luego nunca a cambio de nada. Yo afirmo que los canarios no somos así. No nos merecemos esa estatura rebajada. Los canarios merecemos más y mejor. Y afirmo que no es verdad que lo mismo dé que dé lo mismo. No es verdad que a los canarios no nos importe quién gobierne en lo que ellos ridículamente llaman Madrid. ¿Sabe por qué? Porque eso que ellos llaman Madrid es España. España es el país del que usted y yo somos ciudadanos libres, iguales en derechos con respecto del resto. Y nos jugamos el gobierno de España. Y nos importa quién gobierne en España. Porque no es lo mismo el PP que el PSOE. Y por eso nos importa que en España haya un gobierno que garantice crecimiento económico, generación de empleo, generación de riqueza. Pero sobre todo, arrimar el hombro entre los que no tienen de todo para ayudar a los que necesitan un apoyo especial. Y eso lo garantiza el Partido Socialista. Y todo el mundo sabe que además es mentira, mentirijilla de las de siempre, mentirijilla de patitas muy cortas, esa que tiene muy poco recorrido, la mentira de Ati que pretende que le da igual que gobierne Zapatero que Rajoy. Porque todo el mundo sabe que Ati prefiere que gane Rajoy. Y por eso se van a estrellar los dos en la misma operación, en la misma votación, porque está al alcance de la gente que somos más en la sociedad, ponerlos en su sitio a los dos, a Ati y al PP, con una victoria rotunda del Partido Socialista. Permítanme que añade una idea más. Y es que yo estoy convencido de que ganando el Partido Socialista gana España, pero gana también la derecha de este país, porque este país necesita otra derecha. Y la única forma de que este país tenga una derecha moderna y abierta es una derrota contundente de esta derecha, escorada a la ultraderecha, el 9 de marzo. ¿Usted cree que habrá renovación en una derecha? Creo que esa renovación vendrá de una segunda derrota, una derrota contundente, una derrota más seria que la que tuvieron el 14 de marzo. La prueba es evidente. El 14 de marzo fueron derrotados en las urnas. Los españoles decidimos quitarnos de encima a un gobierno que no queríamos, por mentir, por manipular, por despreciar a los débiles, por ser aliado de los ricos y de la ultraderecha norteamericana, por contrario al interés de los españoles. Por mentir, esencialmente por mentir, pusimos en la oposición al Partido Popular. Y el Partido Popular no aprendió ninguna lección porque no ha asumido su derrota. Y es por eso que el Partido Popular no ha construido un proyecto ilusionante de futuro en estos cuatro años y solo aspira a la revancha. Pero no ha construido un proyecto que ofrezca una esperanza de futuro a los españoles. No lo ha construido. Por eso creo que esta derecha necesita la autocrítica que no hizo en el 2004. Necesita la renovación que no hizo en el 2004. Necesita un nuevo líder. Y eso solo puede venir de una segunda derrota. Pero una derrota más seria. Una derrota más seria. Por lo tanto, una victoria amplia del Partido Socialista es ayudar a la derecha a renovarse. Y por lo tanto, me parece una buena causa también para la derecha. Bien, es usted generoso con el Partido Popular porque, evidentemente, si usted velase más por el interés del Partido Socialista que por el interés del conjunto de los españoles, pues diría que el Partido Popular va formidable y no pediría la renovación del Partido Popular y usted le seguiría en el gobierno pues que se dio hasta mediados del siglo XXI, ¿no? Como el PRI, casi. Yo creo que este país merece otra derecha. Sí, es una especie de broma que siempre, incluso en los grandes conceptos, no es tan mal el humor. Oiga, don Juan Fernando, antes hablaba usted de política exterior. Esto conoce muy bien porque, precisamente, el presidente Rodríguez Zapatero se interesó activamente por el conflicto de esos canarios, algunos palmeros, bastantes palmeros, otros de otras islas, a los cuales se les expropiaron sus fincas y ahora, intervino el presidente Rodríguez Zapatero, aquello se solucionó, pero ahora está otra vez el presidente Chávez que tiene sus días, pues ha vuelto otra vez con el asunto de las expropiaciones y hay, incluso, pues un movimiento asociativo entre los perjudicados que, claro, quieren que se le haga justicia, que no se dé error, vamos, que no se les quite los sudores de toda vida y el trabajo de toda vida. ¿Usted se comprometería en las Cortes Generales a sacar adelante esas reivindicaciones palmeras y del resto de los ciudadanos de un modo preciso, de un modo concreto, de un modo solemne, diría yo? ayudar a arrimar el hombro, a echar una mano a nuestros compatriotas, sin duda, a nuestros conciudadanos canario-venezolanos, a los hijos de la emigración o del exilio, a los nietos, a los canarios que llevan canarias en la sangre, ayudarles, por supuesto, lo he hecho, no es que me comprometa, es que lo he hecho, es que lo he practicado como ministro de justicia y como diputado canario en el Parlamento de España y por supuesto como miembro del gobierno de España he visitado varias veces la República de Venezuela y he establecido siempre contacto con nuestros hermanos y hermanas de Venezuela y les he ofrecido todo el apoyo del gobierno de España para mejor proteger y hacer valer sus intereses, sus derechos ante la administración venezolana. No podemos ignorar que servir a España es mantener relaciones constructivas con los países de la tierra a los que debemos respeto de forma especialmente intensa con aquellos con los que tenemos comunidad histórica como es indudablemente una república latinoamericana hermana como es la república de Venezuela. Por eso el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho muy bien no solamente en mantener una comunicación constructiva con el gobierno de Venezuela que no nos toca a los españoles decidir porque lo deciden en las urnas los venezolanos y ha hecho muy bien en hacer valer los derechos y el punto de vista de los canarios venezolanos cuando han tenido alguna situación de especial dificultad el presidente Zapatero se ha comprometido de forma eficiente porque ha producido resultados y los canarios venezolanos lo agradecen la protección española el trabajo consular y diplomático y por supuesto las gestiones del gobierno de España el gobierno de España les envía un mensaje de solidaridad a los hermanos y hermanas de Venezuela que puedan pasar alguna situación de dificultad hemos mejorado sus prestaciones este gobierno socialista ha establecido la ley del estatuto de los españoles en el exterior ha establecido el consejo de los españoles en el exterior ha mejorado su asistencia sociosanitaria educativa ha mejorado sus prestaciones existe un plan sanidad España en el mundo que ha beneficiado a miles de canarios en Venezuela por tanto el mensaje de solidaridad efectiva tiene resultados concretos y reales y si alguna vez hemos podido hacer alguna gestión diplomática específica para hacer valer el interés o el derecho de algún canario ante la administración venezolana por supuesto España cumple con su deber haciéndolo dicho esto afirmamos que no es lo mismo el partido popular que con su lenguaje ofensivo hacia los países débiles o a los que considera despreciables sacando pecho de lata perjudica el interés nacional español no fue bueno para España que el gobierno del PP despreciase a países débiles porque eso perjudicó muchas veces a personas como las que usted está describiendo en Venezuela hermanos y hermanas de carne y hueso que necesitan un gobierno próximo que sea capaz de mantener una comunicación fluida y positiva con el gobierno venezolano que no es el gobierno que decidimos los españoles sino el que ellos han decidido e intentar obtener lo mejor para la gente canaria que vive en Venezuela concretando se les echará una mano a esos isleños a los cuales se les ha ocupado las fincas se ha hecho ya muchas veces y se seguirá siendo no le quepa la menor duda absolutamente la respuesta es sí se les echará una mano porque además este gobierno le echa una mano a la gente que tiene problemas déjeme decirle además que envió un mensaje de solidaridad muy cálido a una familia canario-venezolana que ha sufrido estos días un secuestro en la república venezolana un secuestro una desaparición es un hecho criminal debe ser investigado la embajada española se involucra siempre en la mejor medida de sus capacidades colaboramos con las autoridades venezolanas para intentar esclarecer este hecho y obtener reparación para esa familia que llora la desaparición de un ser querido ojalá consigamos resolver esta situación con un final feliz la embajada española cuyo edificio el otro día en lenguaje venezolano algunos malandros la hicieron ahí maderas pifias un hecho sin importancia estas cosas pasan ¿ha sido un hecho sin importancia o el gobierno del señor Rodríguez Zapatero no ha querido dar la importancia dada la situación de relaciones con el señor Char mire las dependencias oficiales pueden en un momento dado ser objeto de algún tipo de agresión o de asalto esos hechos deben ser esclarecidos y tienen carácter penal pero no deben ser sobrevalorados a ningún efecto ni mucho menos ser utilizados ni instrumentalizados para tensionar relaciones bilaterales que tienen que basarse en el mutuo respeto y en su caso en la búsqueda del mejor interés de las personas que dependen de una cooperación positiva entre dos países hermanos como son España y Venezuela Marruecos el otro vecino el otro vecino que hay que ver cómo todo aquel conflicto que hace unos meses se producía con la visita de los reyes ha quedado como absolutamente tranquilizado por supuesto sin invasiones de Perejil y nada entonces pero que ha quedado silenciado ¿hay habido una actividad diplomática intensiva calladita por parte del gobierno calladita? pregunto mire su pregunta me parece muy oportuna y déjeme que le diga a quienes nos escuchan que cuando estamos hablando de la relación bilateral entre el reino de España nuestro país y el reino de Marruecos país vecino estamos hablando de Canarias alguien podrá preguntarse ¿qué hacen perdiendo el tiempo hablando de Marruecos? y yo digo no, estamos hablando de algo que realmente nos importa porque Marruecos está ahí al lado está apenas a 90 kilómetros al otro lado del mar es un país vecino y ahí se queda siempre ha estado ahí pero nunca tan cerca porque la globalización nos ha hecho próximos inminentes a lo que antes podía estar más distante por tanto llevarse bien con Marruecos es servir al interés de España y servir al interés canario llevarse bien con Marruecos es bueno para Canarias ¿sabe por qué? porque Marruecos está ahí inevitablemente hay dos opciones la del partido popular practicar el desprecio al país vecino hostigar a Marruecos despreciar a sus dirigentes y sus gobernantes ¿es eso bueno para España? en absoluto malo malísimo porque evidentemente llevarte mal con tu vecino puede empeorar mucho tu vida yo pregunto a quienes nos escuchan ¿cómo empeoraría su vida si ellos decidieran llevarse mal con el vecino? el vecino sin duda ninguna tomaría represalias estoy diciendo muy irónico y la vida cotidiana empeoraría muchísimo pues lo mismo con las relaciones bilaterales con los países vecinos es bueno llevarte bien con tu vecino nosotros no elegimos al vecino no imponemos el gobierno a Marruecos no podemos cambiar el régimen ni el gobierno de Marruecos pero si tenemos una opción y es establecer una comunicación positiva de entendimiento y de respeto mutuo nosotros tenemos en Marruecos intereses permanentes y además tenemos puntos de tensión nadie ignora que las ciudades españolas de Ceuta y Melilla son objeto de tensión histórica con el reino de Marruecos pero es un éxito histórico también que hayan sido visitadas por primera vez en 30 años de democracia por los reyes de España y mantener una buena relación con Marruecos ¿cómo ha sido esto posible? gracias a un gobierno que ha echado una mano el gobierno que entiende a un vecino y es capaz de tender puentes de colaboración para servir al interés de España y de Canarias el gobierno de España de Zapatero y esto ha sido bueno para España y para Canarias porque Marruecos está colaborando toda esta legislatura de forma muy efectiva en el combate contra las mafias y las organizaciones criminales internacionales que trafican con personas y en la prevención de la inmigración irregular y acepta continuos vuelos de repatriación y de retorno de inmigrantes irregulares que son muy buenos para España y para Canarias por tanto llevarse bien con Marruecos es buenísimo para Canarias yo le he planteado esta cuestión precisamente porque no he visto que los candidatos en general en Canarias hablan del tema de Marruecos y por eso está muy bien traído y por eso me parecía que era oportuno porque evidentemente es hablar de Canarias y es hablar de los cayucos y es hablar de los muertos en el océano y es hablar de esa tragedia humana y recuperar al desarrollo de un país que está ahí al lado que hay que llevarse bien con el señor Sardón y con la señora Merkel pues por supuesto que hay que llevarse bien pero también con los vecinos y sobre todo con los vecinos oiga Juan Fernando de todos los asuntos sociales que el gobierno de Rodríguez Zapatero la independencia la igualdad todos los asuntos sanidad educación ¿qué tres puntos destacaría usted en los cuales también justicia claro no quiero obviar su ministerio porque da la impresión de que usted para algunos no pasó por el tal vaya si pasé yo estuvo hasta el otro día entonces hasta que lo mandaron aquí dice bien entonces yo quería preguntarle ¿qué tres puntos si tuviera que elegir usted desde el punto de vista de la ciudadanía social de la gente de la calle de la gente normal no de las élites económicas no de las élites intelectuales no de las tal de los currantes perdón por la palabra que así nos va a entender casi todo el mundo desde el punto de vista de los currantes ¿qué tres logros destacaría usted del gobierno de Rodríguez Zapatero? se lo diré con claridad el primero el avance de la igualdad que sigue teniendo cuentas pendientes en este país la igualdad no le quepa la menor duda la igualdad fue exaltada por la constitución hace 30 años como valor superior y sin embargo seguimos siendo una sociedad desigual una sociedad que educa de manera diferenciada a niños y niñas en valores lo que explica la reproducción de la violencia machista entre las generaciones más jóvenes una sociedad en la que los hombres y las mujeres no ocupan de manera igualitaria el empleo ni la promoción en el empleo ni las retribuciones en el empleo ni tampoco las tareas en la vida familiar las responsabilidades en la vida familiar por tanto la igualdad ha recibido un impulso y un compromiso fenomenal en esta legislatura y es un gran logro de Zapatero una apuesta clara por la igualdad el segundo logro sería haber traído a la política a personas que sufren que eran invisibles porque estaban abandonadas a las personas dependientes los discapacitados niños con parálisis cerebral abuelos con Alzheimer un tetrapléjico que no votan además ahora pueden votar por ejemplo un tetrapléjico accidentado no voto pero un niño no votan un niño con parálisis cerebral y un anciano con Alzheimer tampoco o un niño con un síndrome de edad profunda una enfermedad degenerativa efectivamente gente que sufre y que había estado siempre abandonada a su suerte y a la solidaridad que pudiera prestarle al entorno familiar normalmente una mujer sacrificándolo todo esto ha sido hecho realidad y objeto de la política en esta legislatura para comprometerse para programar gastos compartidos entre el Estado y las comunidades autónomas a 12 años vista para poner a cubierto a todas esas personas con una ayuda proporcionada a su necesidad y a su situación de dependencia es un logro fantástico de solidaridad es un gran avance de la sociedad del bienestar lo que hace que España pueda ser una superpotencia en igualdad y en solidaridad con los que sufren y el tercer logro sería seguramente tener el coraje de hacer frente a los cambios que nos toca vivir en un tiempo vertiginoso que es el tiempo en el que estamos viviendo el siglo XXI coraje no meterle miedo a la gente con los cambios no meterle miedo a la gente que es lo que hace el PP que es el partido del miedo el partido del pánico al futuro cada vez más escorado a la extrema derecha hostigando a la gente con los cambios nosotros no decimos podemos ganar todas las batallas y esto se ve en el cambio climático se ve en la preservación y sostenibilidad del medio ambiente y se ve en la integración de la diversidad la actitud del partido socialista ante la inmigración es completamente distinta a la del PP el PP intenta criminalizar a los inmigrantes lo señala como delincuentes en potencia como enemigos de los españoles los que nos quitan la sanidad y la educación no es verdad los inmigrantes han contribuido al crecimiento del bienestar de este país los inmigrantes financian el sostenimiento de nuestros servicios públicos dan más a la sanidad de lo que drenan no es verdad que consuman más recursos de los que aportan están matándose a trabajar por ayudarnos a crecer y a mejorar y esto quiere decir que los inmigrantes son buenos para nuestro modelo de vida pero además son personas seres humanos y esto es lo más importante el PP los ve como mano de obra sumergida a la que es posible explotar sin derechos y es muy fácil ser hipócrita y decir no a la inmigración efecto llamada pero luego explotar en casa a una chacha colombiana o a un jardinero peruano o a un albañil ecuatoriano eso es injusto es indigno no nos representa por eso creo que el coraje frente a los cambios es otro de los grandes logros de esta legislatura don Fernando ahora le voy a pedir un esfuerzo especial para un candidato socialista como usted es ministro como usted no sé si próximo ministro también que tres asuntos si no ha fallado no se han conseguido no hablo de hemos hablado de las tres joyas de la corona vamos a hablar ahora de los tres las tres frustraciones desde su punto de vista y si no frustraciones que aparte de profundizar en esas tres cuestiones en esa próxima legislatura el gobierno futuro en caso de que las urnas así lo encomienden de Rodríguez Zapatero en que tres puntos más débiles hasta de ahora tendría que profundizar este es un punto más difícil pero no lo rehuiré yo se lo agradezco y diré en primer lugar que es honesto afirmar que las frustraciones de esta legislatura seguramente se deben a la imposibilidad de haber obtenido del Partido Popular en la oposición la misma lealtad que nosotros practicamos cuando tuvimos deberes de oposición hacia un gobierno del Partido Popular esto se pone de manifiesto sin duda en lo que ha sido la gran prioridad de la política española durante 30 años ver el punto final de la actividad terrorista de ETA eso hubiera sido fantástico y este gobierno ha tenido el coraje y su presidente lo ha asumido de buscar la oportunidad y emplearse a fondo una vez que después de más de tres años sin víctimas mortales y sin atentados se proclamó en llamado alto el fuego permanente para explorar la posibilidad de ponerle punto final definitivo a esa actividad terrorista pues bien el Partido Popular no ha ayudado en nada ni un solo segundo de la legislatura y esto es claro a estas alturas ha querido que esa oportunidad saliera bien ni un solo segundo ha perjudicado y puesto palos en las ruedas todos los esfuerzos del gobierno y eso ha sido muy malo para que en esta legislatura hubiésemos cumplido el sueño de haberle puesto final punto final a esa 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 la cara criminal en todo caso el balance de la lucha antiterrorista es en esta legislatura el mejor de toda la historia de la democracia también no solamente en detenciones en población etarra encarcelada no solamente en atentados prevenidos y evitados sino también digámoslo claro en víctimas mortales cualquiera cualquiera puede golpear en cualquier momento pero a día de hoy es un hecho que allí donde el último gobierno de Aznar se saldó con 250 muertos por la actividad terrorista 250 190 y otros 50 por parte de 190 por parte del yihadismo internacional otros 50 por parte del terrorismo de Tarra en esta legislatura ha habido 4 muertos por tanto si en algo sirve la cantidad para poner de manifiesto un balance de rendimientos en la lucha contra el terrorismo la legislatura de Zapatero ha sido la mejor de la historia de la democracia cada muerto nos duele pero sin duda ninguna ETA está ahora más débil que nunca seguramente ese sería el primer gran dolor el segundo sería el de haber conseguido traer al Partido Popular a una actitud abierta a la actualización y puesta en hora de la arquitectura constitucional en la integración de la España plural y de la diversidad el Partido Popular ha agitado toda la legislatura el espantajo de España se rompe y ha practicado la contradicción de forma grosera se ve ahora con claridad porque el Partido Popular demonizó el Estatuto de Cataluña aunque todo el mundo tiene derecho a saber que el 90% de los artículos demonizados por inconstitucionales en el Estatuto de Cataluña luego fueron reproducidos literalmente en el Estatuto de Andalucía o incluso en el de Canarias al que el Partido Popular después de haberlo puesto de vuelta y media en el trámite en el Congreso de Diputados después de manera oportunista se ha sumado para abrazarse aquí a Ati en su pacto de intereses seguramente esa sería también una segunda gran frustración ver un Partido Popular capaz de llegar a tiempo a los trenes de la historia en lugar de 20 años después como le pasó ya en los años de la transición una tercera este repunte de la inflación que ha acompañado la desaceleración el cambio del modelo de crecimiento en esta última fase de la legislatura y le diré por qué porque los canarios que nos escuchan tienen derecho a saber que cuando llegamos al gobierno en el 2004 el petróleo costaba 22 dólares el barril ahora cuesta más de 100 por tanto casi cuatro veces más es un hecho y por cierto nada ajeno a la guerra de Irak aquel disparate del que el gobierno del PP dijo que nos iba a abaratar los costes del petróleo mintiendo una vez más la realidad ha sido todo lo contrario la ciudadanía tiene derecho a saber que las hipotecas han subido de precio porque han crecido los tipos de interés y eso no lo decide el gobierno zapatero lo decide el banco central europeo por tanto en estas últimas semanas en estos últimos meses de la legislatura ha habido familias modestas que han pasado una dificultad especial y eso duele en una legislatura de balance económico brillante el gobierno aquí tiene que emplearse a fondo y lo está haciendo para echar una mano a los que no tienen de todo por eso vuelvo a subrayar que no es lo mismo la política de los pizarros y los cañetes que perpetra zarpazos fiscales que restan recursos al Estado para practicar políticas de solidaridad para regalarle dinero a los muy ricos porque ese ahorro fiscal solo va dirigido a ser más ricos a los muy ricos para que todo el mundo lo entienda con la reforma fiscal que propone el PP de Pizarro el propio Pizarro dejaría de pagar a Hacienda el año que viene 180 mil euros menos ¿qué le parece? que le parece fantástico ¿no? 30 millones de pesetas menos 180 mil euros hacen falta para mucha gente fantástico realmente fantástico pues bien lo que propone el Partido Socialista es en los momentos de la dificultad en lugar de que sacrifiquen los pobres y que se sacrifiquen los trabajadores echar una mano a los que no tienen de todo esa es la diferencia pues a ver si se avanza en eso porque siempre la cuerda se ha roto por lo más flojo los de abajo han sido los que han pagado han sido los paganos como usted muy bien sabe digo en general oiga y el fracaso escolar y la insuficiencia en investigación y fracaso escolar ahí el gobierno de Apatero no ha fallado un poco en contribuir por lo menos a enderezar ese fracaso escolar que estemos a la cola mire estamos en el año 2008 hace casi 30 años se puso en marcha el estado de las autonomías y desde el primer día la educación es competencia exclusiva de las comunidades autónomas la legislación la ordenación normativa corresponde al estado pero la mejora del servicio público educativo corresponde a las comunidades autónomas ¿qué puede hacer el gobierno de la nación? lo que ha hecho en esta legislatura multiplicar cada año de la legislatura un 26% el presupuesto en educación en investigación en innovación en formación de capital humano acondicionar la educación al mundo moderno y abierto en el que vamos a vivir el resto de nuestras vidas siglo XXI y en la Unión Europea y por tanto acondicionar todo el servicio público educativo a las grandes corrientes europeas para hacer de España por fin un país que no diga que inventen ellos sino en disposición de ser primero en la fila en producir pensamiento ciencia tecnología patentes innovación además debe combatir activamente no solo el fracaso escolar con políticas de segunda oportunidad sin dejar a nadie tirado en la cuneta sino la interacción en la escuela practicando la interacción en la escuela la interacción de la diversidad es lo que ha hecho el gobierno en esta legislatura y proponemos en la próxima legislatura incrementar el esfuerzo en la igualación de oportunidades de los que no tienen de todo con una multiplicación de las becas como hemos hecho en esta legislatura 250.000 becarios más que cuando gobernaba el Partido Popular y en la próxima legislatura proponemos que el 50% de los estudiantes del sistema no universitario tengan beca y el 30% de los universitarios tengan beca el gobierno de España hace su trabajo pero déjeme decirle que aquí en Canarias la educación está padeciendo desmoralización y conflicto como consecuencia del pésimo gobierno que padecemos en Canarias desnortado falto de liderazgo prepotente antisocial incapaz de resolver el conflicto educativo por tanto el gobierno de Canarias es el gobierno en el que hay que poner el debe del deterioro y el malestar que impera en el servicio público educativo en estos momentos en Canarias sabemos que todos los diputados lo son del conjunto de España aunque vayan por una circunscripción determinada todos los senadores son senadores del reino de España aunque vayan por una circunscripción determinada y con esa visión de Estado si quería decirle o preguntarle mejor en qué tendría que echar una mano el gobierno zapatero para afrontar para que Canarias dentro de su autogobierno atajase los dos tres cuatro problemas principales que en este momento acucian a los isleños he dicho muchas veces ¿qué parte puede poner un gobierno del Estado? he dicho muchas veces en esta pre-campaña y en esta campaña que los socialistas hablamos todo el tiempo de Canarias porque hablamos de los canarios cuando hablamos de mujeres maltratadas o hablamos de becarios hablamos de mayores o hablamos de trabajadores estamos hablando de gente canaria que requiere respuestas de un gobierno que se ocupe de ellos además recuerdo que nunca ha habido un gobierno en la historia de Canarias de estos 30 años de democracia que haya cumplido tan a rajatabla los compromisos específicos que llevaban el nombre de Canarias Canarias en la Constitución Europea y en el Tratado de Lisboa Canarias en los convenios de colaboración Canarias en el régimen económico fiscal actualizado Canarias en la subvención al transporte la hemos incrementado al 50% Canarias en el plan integral de seguridad para salvar vidas en la mar y para combatir la delincuencia Canarias cuando tiene una emergencia ha recibido el apoyo directo del gobierno de la relación echando una mano con un decreto ley con una financiación específica con la presencia del presidente del gobierno por tanto por tanto con este aval de credibilidad encaramos los desafíos de futuro específicos canarios y los hemos incorporado a un capítulo canario de políticas territorializadas que presentó el ministro y coordinador general del programa electoral de los socialistas Jesús Caldera en Las Palmas hace escasas fechas y estos compromisos específicos incluyen uno infraestructuras garantizadas en su financiación por un gobierno que se compromete a aportar todos los recursos necesarios solo hace falta aquí en Canarias un gobierno que sea capaz de cumplir su parte del trato sin desviar un euro y sin pedir nada a cambio nada menos segundo medio ambiente Canarias no puede crecer esquilmando territorio tiene que apostar por la sostenibilidad y ganar la batalla del cambio climático esto es fundamental resulta inexplicable que Canarias esté tan atrás en la implantación de energías limpias y renovables cuando Canarias es una superpotencia en sol y en viento por tanto esta batalla la tenemos que ganar el Estado no va a fallar al arrimar el hombro para que Canarias gane esta batalla tercero gestión de residuos Canarias produce y necesita deshacerse de los residuos de lo que produce y aquí tenemos un problema hace falta un plan específico que el gobierno de España compromete cuarto empleo en Canarias tenemos tres puntos más de paro que en el conjunto de España la responsabilidad se entera del fallido gobierno que tenemos en Canarias es un desastre pero financiación por parte del Estado para programas y planes específicos y políticas activas de empleo no va a faltar la ha habido en el primer plan de empleo 72 millones de euros en el segundo 42 millones la habrá en el tercero la garantiza el gobierno de España con José Luis Rodríguez Zapatero y cuarto la prolongación de la apuesta por la seguridad en Canarias lo que significa continuar colaborando con África lo que significa salvamento en la mar otros 1500 nuevos efectivos de policía y guardia civil y finalmente la posibilidad de que Canarias se incorpore a la sinergia de la Unión Europea con el desarrollo del vecino continente africano en los planes de gran vecindad como el gobierno de España se compromete a estudiar y negociar con el gobierno de la Unión Europea la posibilidad de que parte de la reserva de inversiones en Canarias pueda financiar proyectos específicos de ayuda al desarrollo y de cooperación con el continente africano que den oportunidades a gente que de otro modo puede intentar la aventura de la inmigración irregular y que además den esperanza a un mundo muy próximo en el que nos va muchísimo bien lamentablemente se nos ha ido el tiempo yo le robo lo haría si quiere agregar algo sobre todo dirigiéndose a la audiencia pues para de despedida y además de ánimo supongo que para que lo voten a usted y para que lo voten al Partido Socialista ¿no? que o sea díganos algo que convenza a los que están dudando ese es el mensaje porque los que no van a votar ya definitivamente eso no no necesita usted convencerlos los que no lo van a votar yo le diría que vayan a votar tampoco que vayan a votar tampoco les va a cambiar el chip pero ese es el mensaje a los que están dudando el mensaje es de movilización estoy convencido de que los valores del Partido Socialista y su proyecto político son mayoritarios en la sociedad y digo que no debe suceder que quienes somos más en la sociedad seamos menos en las urnas los ciudadanos tienen la palabra pero lo primero que quiero decir es que los canarios deciden con el resto de los españoles en igualdad el próximo 9 de marzo el gobierno de España por tanto nos importa y no da lo mismo desconfíen por tanto de quien pretenda empequeñecerles rebajar su estatura pretendiendo que nos daría lo mismo que gobernase el PP que gobernase el PSOE en España no es verdad y desconfíen de quien diga que da lo mismo porque seguramente lo que quiere es que gane Rajoy no, desconfíen y háganse ustedes su propio juicio y sepan que como canarios realmente les importa quien gobierna en España porque España es el país del que ustedes son ciudadanos libres iguales en derechos sin ningún complejo con respecto de nadie sin estar por detrás ni por debajo de ninguno y deben saber que no es lo mismo no es lo mismo apostar por un partido como el Partido Popular que nos mete en una guerra insensata de manera servil con respecto de la administración de los Estados Unidos pero de forma contraria a lo que piensa la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país que es el nuestro no es lo mismo ese partido que el partido que tiene el coraje de sacarnos de la guerra de Irak cumpliendo un compromiso un compromiso de verdad contraído con los electores y eso requiere mucho coraje porque no es fácil decirle que no al presidente de la primera potencia de la tierra para honrar el compromiso contraído con la gente que ha depositado en Tito Confianza pero José Luis Rodríguez Zapatero lo ha hecho no es lo mismo apostar por la igualdad que recurrirlo ante el Tribunal Constitucional no es lo mismo apostar por la atención a las personas dependientes que bombardear la aplicación de la ley fallando en la administración de los recursos torpedeando su implantación en la práctica no es lo mismo apostar por arribar el hombro cuando llegan las dificultades a los que tienen algún problema para llegar a fin de vez que ser el partido como es el partido popular de los que nunca han tenido dificultades para llegar a fin de vez no es lo mismo repartir los beneficios cuando hay crecimiento y sobre todo ayudar a que los sacrificios no tengan que caer siempre del lado de los mismos que son los trabajadores que no repartir los beneficios como hace el partido popular cuando hay crecimiento y cuando hay dificultades hace que todos los sacrificios vayan siempre del lado de los más débiles los más vulnerables de una sociedad desigual no es lo mismo Solves que Pizarro no es lo mismo alguien que ha dedicado toda su vida al servicio público que una persona que se ha enriquecido porque le puso el dedo de su amigo José María Aznar al frente de una empresa públicamente se privatizaba y ahora propone una reforma fiscal que además de impedir que se financie los servicios públicos que benefician a la gente lo que hace es ahorrarse él fiscalmente nada menos que 180 mil euros el próximo ejercicio fiscal no es lo mismo una cosa que la otra y ustedes tienen la palabra y yo les digo que se movilicen y que participen porque realmente merece la pena votar y les invito a hacer que la foto del 10 de marzo no sea la foto que temen no sea la foto de la que tienen miedo sino la foto que les ilusiona la foto que les apetece yo creo que es muy fácil visualizar la foto del 10 de marzo si gana el Partido Popular el Partido Popular confundiendo España con ese balcón de extrema derecha de la calle Génova de Madrid o el Partido Socialista haciendo buen trabajo para que la próxima legislatura sea también una legislatura de empleo y de derechos de bienestar de modernización y convivencia muchas gracias bien pues que gane el que nos haga más felices muchas gracias don Juan Fernando López Aguilar muchas gracias a todos ustedes y desearles eso que gane el que nos haga más felices gracias 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 por ver el video.